Hola, hola, hola Hoy vamos a continuar leyendo El caballero de la armadura oxidada Mientras mi mamá Me toca el cabello porque me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Así que voy a combinar Dos de mis ASMR favoritos Que son con el cabello Que me tocan el cabello Me genera mucho ASMR Y los susurros Espero que no les disguste Y que por el contrario lo disfruten Así que bueno, recuerda que En el link de la descripción Te dejo todas mis redes sociales Para que estemos en contacto Vamos a empezar El castillo de la voluntad Y la osadía Hacia el amanecer al día siguiente El inverosímil trío llegó Al último castillo Era más alto que los otros Y sus muros parecían más gruesos Confiado de que atravesaría Velozmente este castillo El caballero cruzó el puente Levadizo con los animales Cuando estaban a medio camino Se abrió de golpe la puerta del castillo Y un enorme amenazador dragón Cubierto de relucientes escamas Verdes surgió de su interior Echando fuego por la boca Espantado El caballero se paró en seco Había visto muchos dragones Pero este No se parecía a ninguno Era enorme Y las llamas Salían No solo de su boca Como sucedía Como cualquier dragón Común y corriente Sino también De sus ojos Y oídos Y por si eso fuera poco Las llamas eran azules Lo cual quería decir Que este dragón Tenía un alto contenido De butano El caballero Buscó su espada Pero su mano No encontró nada Comenzó a temblar Con una voz débil E irreconocible El caballero Pidió ayuda A Merlín Más Pero su desesperación El mago No apareció ¿Por qué no viene? Preguntó ansiosamente Al tiempo que esquivaba Una llamarada azul De monstruo No lo sé Replicó ardilla Normalmente se puede Contar con él Rebeca sentada Sobre el hombro Del caballero Ladeó la cabeza Y escuchó con atención Por lo que he podido Captar Merlín Estab en París Asintiendo A una conferencia De magos No me puede Abandonar ahora Se dijo el caballero Me prometió Que no habría Dragones En el sendero De la verdad Se refería A los dragones Comunes y corrientes Rugió el monstruo Con una voz Que hizo temblar Los árboles Y que por poco Hizo caer a Rebeca Del hombre del caballero La situación Parecía seria Un dragón Que podía leer Las mentes Era definitivamente Lo peor Que se podía esperar Pero de alguna manera El caballero Logró dejar de temblar Con la voz Más fuerte Y potente Que pudo Gritó Fuera de mi camino Bombona De butano Gigante La bestia Bufó Lanzando fuego En todas las direcciones Caramba Que atrevido El gatito asustado El caballero Que no sabía Que más hacer Intentó ganar tiempo Que haces en el castillo De la voluntad Y la osadía Preguntó Hay algún sitio Mejor donde yo pueda vivir Soy el dragón Del miedo Y la duda El caballero Reconoció Que el nombre Era muy acertado Miedo y duda Era exactamente Lo que sentía El dragón Volvió a vociferar Estoy aquí Para acabar Con todos Los listillos Que piensa Que pueden Derrotar A cualquiera Simplemente Porque han pasado Por el castillo Del conocimiento Rebeca Susurró Al oído Del caballero Merlín Dijo una vez Que el conocimiento De uno mismo Podía matar Al dragón Del miedo Y la duda ¿Y tú lo crees? Susurró El caballero Sí Afirmó Rebeca Con firmeza Pues entonces Encárgate tú De ese lanza Llamas verde El caballero Dio media vuelta Y cruzó el puente Levadizo Corriendo En retirada Jo 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 Rió el dragón Y con su último Jo Por poco Quema los pantalones Del caballero Os retiráis Después de haber Llegado tan lejos Preguntó Ardilla Mientras el caballero Se sacudió Las chispas De la espalda No lo sé He llegado A habituarme A ciertos lujos Como vivir Sam Intervino ¿Cómo te soportas Si no tienes La voluntad Y la osadía De poner a prueba El conocimiento Que tienes De ti mismo ¿Tú también crees Que el conocimiento De uno mismo Puede matar Al dragón Del miedo Y la duda Preguntó El caballero Por supuesto El conocimiento De uno mismo Es la verdad Y ya sabes Lo que dicen La verdad Es más poderosa Que la espada Ya sé Que eso es Lo que se dice Pero Hay alguien Que lo haya probado Y haya sobrevivido Preguntó Sutilmente El caballero Tan pronto Como acabo De pronunciar Estas palabras El caballero Recordó Que no necesitaba Probar nada Era bueno Generoso Y amoroso Por lo tanto No debía sentir Ni miedo Ni dudas El dragón No era más Que una ilusión El caballero Dirigió La mirada A través Del puente Hacia donde Se encontraba El monstruo Lanzando fuego Hacia unos arbustos Por lo visto Para no perder La práctica Con el pensamiento En la mente De que el dragón Solo existía Si él creía Que existía El caballero Inspiró Profundamente Y con lentitud Volvió a atravesar El puente Levadizo El dragón Por supuesto Fue a su encuentro Bufando Y echando fuego Esta vez Sin embargo El caballero Siguió adelante Pero el coraje Del caballero No tardó En comenzar A derretirse Al igual que su barba En el calor De las llamaradas Del dragón Con un grito De temor Y angustia Dio media vuelta Y salió corriendo El dragón Dejó escapar Una poderosa carcajada Y disparó Un chorro de fuego Contra el caballero En retirada Con un hauchido De dolor El caballero Atravesó El puente Con una bala Como una bala Con Rebeca Y ardilla Atrás de él Al divisar Un pequeño arroyo Sumerrió rápidamente Su chamuscado Trasero En el agua Fresca Sofocando Las llamas En el acto Ardilla Y Rebeca Intentaban Consolarlo Desde la orilla Habéis sido Muy valiente Digo ardilla No está mal Por tratarse Del primer intento Añadió Rebeca Sorprendido El caballero Lo miró Desde donde estaba Como que el primer intento Ardilla le respondió Con toda naturalidad Tendréis más suerte La segunda vez El caballero Respondió Enfadado Tu irás La segunda vez Recordad que el dragón Es solo una ilusión Dijo Rebeca Y el juego Que sale de su boca Eso también es una ilusión En efecto Respondió Rebeca El juego También era una ilusión Entonces ¿Cómo es que estoy sentado En este arroyo Con el trasero quemado? Exigió el caballero Porque vos mismo Hicisteis Que el fuego Fuera real Al creer Que el dragón Era real Explicó Rebeca Si creéis Que el dragón De la duda Es real Le dais el poder De quemar Vuestro trasero O cualquier otra cosa Dijo Ardilla Tienen razón Corrogrosa Debes regresar Y enfrentar al dragón De una vez por todas El caballero Se sintió acorralado Eran tres contra uno O mejor dicho Dos y medio Contra uno La mitad Sam La mitad Sam del caballero Estaba de acuerdo Con Ardilla y Rebeca Mientras que la otra mitad Quería permanecer En el arroyo Mientras el caballero Luchaba contra Un coraje Que flaqueaba Oyó a Sam Decir Dios le dio Coraje al hombre El hombre Le da coraje A Dios Estoy harto De intentar Comprender El significado De las cosas Prefiero Quedarme sentado En el arroyo Y descansar Mira Lo animosa Si te enfrentas Al dragón Hay una posibilidad De que lo elimines Pero si no te enfrentas A él Es seguro Que él te destruirá Las decisiones Son fáciles Cuando Solo hay Una alternativa Dijo el caballero Se puso en pie De mala gana Le inspiró Profundamente Y cruzó el puente Evadizo una vez más El dragón Lo miró Incrédulo Era un tipo Verdaderamente terco Otra vez Bufo Bufo Bueno Esta vez Si que te pienso Quemar Pero esta vez El caballero Que marchaba Hacia el dragón Era otro Uno que cantaba Una y otra vez El miedo El miedo Y la duda Son ilusiones El dragón Lanzó gigantescas Llamaradas Contra el caballero Una y otra vez Pero por más Que lo intentaba No lograba Hacerlo Arte A medida Que el caballero Se iba acercando El dragón Se iba siendo Cada vez Más pequeño Hasta que Alcanzó El tamaño De una rana Una vez Extinguida Su llama El dragón Comenzó A lanzar semillas Estas semillas Las semillas De la duda Tampoco lograron Detener al caballero El dragón Se iba siendo Aún más pequeño A medida Que continúa Avanzando Con determinación He vencido Exclamó El caballero Victorioso El dragón Apenas podía hablar Quizás Esta vez Pero regresaré Una y otra vez Para bloquear Tu camino Dicho esto Desapareció Con una explosión De humo azul Regresa Siempre que quieras Le gritó El caballero Cada vez Que lo hagas Yo seré Más fuerte Y tú más débil Rebeca voló Y aterrizo En el hombro Del caballero Lo veis Yo tenía razón El conocimiento De uno mismo Puede matar Al dragón Del miedo Y la duda Si realmente Creís Que era así ¿Por qué no me acompañaste Cuando me acerqué Al dragón? Preguntó El caballero Que ya no se sentía Inferior a su amiga Emplumada Rebeca Mochó sus plumas No quería interferir Era nuestro viaje Era vuestro viaje Divertido El caballero Estiró el brazo Para abrir la puerta Del castillo Pero El castillo De la voluntad Y la osadía Había desaparecido Sam le explicó No tienes que aprender No tienes que aprender Sobre la voluntad Y la osadía Porque acabas De demostrar Que ya la posees El caballero Echó la cabeza Hacia atrás Riendo de pura alegría Podía ver la cima De la montaña El sendero Pareció Más empinado Que antes Pero no importaba Sabía Que ya nada Lo podía detener La cima De la verdad Centímetro a centímetro Palmo a palmo El caballero Escaló con los dedos Ensangrentados Por tener que aferrarse A las afiladas rocas Cuando ya casi Había llegado A la cima Se encontró Con un canto Rodado Que bloqueaba Su camino Como siempre Había una inscripción Sobre él Aunque este universo Poseo Nada poseo Pues no puedo Conocer Lo desconocido Si me aferro A lo conocido El caballero Se sentía Demasiado exhausto Para superar El último obstáculo Parecía imposible Descifrar la descripción Y estar colgado De la pared De la montaña Al mismo tiempo Pero sabía Que había que intentarlo Ardilla y Rebeca Se sintieron Se sintieron Contentadas De ayudarle Pero se contuvieron Pues sabían Que a veces La ayuda Puede debilitar A un ser humano El caballero Inspiró Profundamente Lo que le aclara Un poco la mente Leyó la última parte De la inscripción En voz alta Pues no puedo Conocer lo desconocido Si me aferro A lo conocido El caballero Reflexionó Sobre algunas De las cosas Conocidas A las que se había Aferrado Durante toda su vida Estaba su identidad Quien creía Que era Y que no era Estaban sus creencias Aquello que él pensaba Que era verdad Y lo que consideraba Falso Y estaban Sus juicios Las cosas Las cosas que tenía Por buenas Y aquellas Que consideraba Malas El caballero Observó la roca Y un pensamiento Terrible Cruzó por su mente También conocía La roca La cual se aferraba Para seguir con vida Quería decir La inscripción Que debía soltarse Y dejarse caer Al abismo De lo desconocido Lo has cogido Caballero Dijo Sam Tienes que soltarte ¿Qué intentas hacer? Matarnos a los dos Gritó el caballero De hecho Ya estamos muriendo Ahora mismo Dijo Sam Mírate Estás tan delgado Que podrías deslizarte Por debajo De una puerta Y estás lleno De estrés Y miedo No estoy tan asustado Como antes Dijo el caballero En ese caso Déjate ir Y confía Dijo Sam ¿Que confía en quién? Replicó el caballero Enfadado Estaba harto De la filosofía De Sam No es un quién Respondió Sam No es un quién Sino un qué ¿Qué? Preguntó el caballero Sí Dijo Sam La vida La fuerza El universo Dios Como quieras llamarlo El caballero Miró por encima De su hombro Y vio el abismo Aparentemente infinito Que había debajo de él Déjate ir Le susurró Sam Con urgencia El caballero No parecía tener alternativa Alternativa Perdía fuerza Con cada segundo Que pasaba Y la sangre Brotaba de sus dedos Allí Donde se aferraban A la roca Pensaba que moriría Se dejó ir Y se precipitó Al abismo A la profundidad Infinita De sus recuerdos Recordó todas Las cosas De su vida A las que había culpado A su mujer A su padre A sus profesores A su mujer A su hijo A su madre A sus amigos Y a todos los demás A medida que caía A medida que caía En el vacío Fue desprendiéndose De todos los juicios Que había hecho Contra ellos Fue cayendo Cada vez más rápido Vertiginosamente Mientras su mente Descendía Hacia su corazón Luego por primera vez En su vida Contempló su vida Con claridad Sin juzgar Y sin excusarse En ese instante Aceptó toda la responsabilidad Por su vida Por la influencia Que la gente Tenía sobre ella Y por los acontecimientos Que le habían dado forma A partir de ese momento Fuera de sí mismo Nunca más culparía Nada Ni a nadie De todos los errores Y desgracias El reconocimiento De que él era la causa No el efecto Le dio una nueva sensación De poder Ya no tenía miedo Le sobrevino Una desconocida sensación De calma Y algo muy extraño Le sucedió Empezó a caer Hacia arriba Sí Parecía imposible Pero caía hacia arriba Sorgiendo del abismo Al mismo tiempo Se seguía sintiendo Conectado Con lo más profundo De él Con el centro De la tierra Continuó cayendo Hacia arriba Sabiendo que estaba Unido al cielo Y a la tierra Repentinamente Dejó de caer Y se encontró De pie En la cima De la montaña Y comprendió El significado De la inscripción De la roca Había soltado Todo aquello Que había temido Y todo aquello Que había sabido Y poseído Su voluntad De abarcar Lo desconocido Lo había liberado Ahora el universo Era suyo Para ser experimentado Y disfrutado El caballero Permaneció En la cima Respirando Profundamente Y le sobrevino Una sobre Sobreacogedora Sensación De bienestar Se sintió Mareada Por el encantamiento De ver Oír Y sentir Y sentir El universo Que lo rodeaba Antes El temor A lo desconocido Había entumecido Sus sentidos Pero ahora Podía experimentar Todo con una claridad Sorprendente La calidez Del sol Del atardecer La melodía De la suave brisa De la montaña Y la belleza De las formas Y los colores De la naturaleza Que pintaban El paisaje Causaron un placer Indescriptible Al caballero Su corazón Rebasaba de amor Por sí mismo Por Julieta Por Cristóbal Por Merlin Por Artilla Y por Rebeca Por la vida Y por todo El maravilloso mundo Rebeca y Artilla Observaron al caballero Por ponerse de rodillas Y con lágrimas De gratitud Surgiendo de sus ojos Casi muero Por todas las lágrimas Que no derramé Pensó Las lágrimas Resbalaban Por sus mejillas Por su barba Y por su peto Como provenían De su corazón Estaban extraordinariamente Calientes De manera que No tardaron En derretir Lo que quedaba De su armadura El caballero Lloraba de alegría No volvería A ponerse la armadura Y cabalgar En todas las direcciones Nunca más Nunca más Vería a la gente El brillante Reflejo del acero Pensando que el sol Estaba saliendo Por el norte O poniéndose Por el este Sonrió a través De sus lágrimas Ajeno A que una nueva Irradiante luz Irradiaba de él Una luz Mucho más brillante Hermosa Que la de su Pulida armadora Una luz Estellante Como un arroyo Resplandeciente Como la luz Deslumbrante Como el sol Porque ahora El caballero Era el arroyo Era la luna Era el sol Podía hacer Todas las cosas A la vez Y más Porque era uno Con el universo Era amor Espero Espero que les haya gustado Este libro Hasta aquí Llegamos Este es el final Espero que lo disfruten Chay tú 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 Gracias.